¡Canta, monedas! Nuestra vida nos canta, esa es nuestra marmita. ¡Canta, monedas! Nuestra vida nos canta por irregular, ¡Dale la voz a él con gran alegría, con tu bendición de Amigo San Francisco! ¡Dale la voz a él con gran alegría, con tu bendición de Amigo San Francisco! ¡Dale la voz a él con gran alegría!